Estamos aquí Tan sedientos de ti Ven oh Dios Ven oh Dios Viene a este lugar Mi deseo es sentir tu poder Tu poder Estamos aquí Tan sedientos de ti Ven oh Dios Ven oh Dios Viene a este lugar Mi deseo es sentir tu poder Tu poder Ven oh Dios Ven a incendiar mi corazón Que es tu altar Quiero oír la canción del cielo Y tu gloria Contemplar Y estamos aquí Tan sedientos de ti Ven oh Dios Ven oh Dios Viene a este lugar Mi deseo es sentir tu poder Tu poder Tu poder Oh ven Ven a incendiar Mi corazón Que es tu altar Quiero oír la canción del cielo Y tu gloria Contemplar Que es tu gloria Quiero oír la canción del cielo Y tu gloria Contemplar Contemplar Te damos honra Te damos honra Te damos gloria Tuyo es el poder Para siempre Amén 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 Para siempre Amén Para siempre Y te damos todo Amén Amén Te damos honra Te damos gloria Tú vives el poder Para siempre amén Porque grande eres Tú Y grandes tus milagros son No hay otro como Tú No hay otro como Tú Grande eres Tú Y grandes tus milagros son No hay otro como Tú No hay otro como Tú Oh, ven a incendiar mi corazón Que es tu altar Quiero oír la canción del cielo Y tu gloria contemplar No hay otro como Tú 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 No hay otro como Tú